Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que son mía mamá, yo canto porque es el cielo azul, yo para que no me escuchen el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Que canto para que se la verdad. Que canto para que sea verde o jardín, yo para que no me apague en el sol, que canto para que no me apague en el sol, que canto para el que no sabe escribir, y yo para que escribe en versos de amor, que canto para que se escuche mi voz, Y yo para ver si les hago pensar Yo pregunto porque quiero un mundo feliz Y yo por si alguien me quiere escuchar Me conten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus fortes y llenan el sol En ellos está la verdad Que canten los niños que viven en paz Y aquellos que sufren dolor Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz Que canten los niños que hacen la voz Que hagan al mundo escuchar Que unan sus fortes y llenan el sol Que unan sus fortes y llenan el sol Que unan sus fortes y llenan el sol Gracias por ver el video